Vamos a seguir caminando juntos en este proyecto. Anímense, sean soldados de la Constitución. Este proyecto pretende sembrar la Constitución en el alma de cada dominicana y de cada dominicano. Como lo que es, es repetido y seguiré repitiendo que la Constitución es la Biblia institucional de nuestro pueblo. Que así como la Biblia es la palabra de Dios, la Constitución es la palabra del pueblo. Y el lema sacrosanto de la República Dominicana, el lema patrio, es Dios, patria y libertad. Durante el lanzamiento del proyecto Enseñanza de la Constitución, organizado por el Ministerio de Educación,